si te gustan mis vídeos sígueme y apóyame suscribiéndote a mi canal de youtube el otro no sé dónde está ahí va mi matamarranos ya lo vi ya lo vi por aquí lo vi miren ahí está muertos muertos los dos broma hay que quedarnos broma ¿qué es? ¿dónde acá? no 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 no, el carro Ok No quedo uno Yo tengo mira de caliente Muertos 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 todos Bueno bueno Ah no Vámonos ya Se van se van Ya vieron que les dije No Aquí están o Aquí no está reviviendo No aquí no está Tira granada ahí Noquea 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 Yo noquea a uno Ya lo mataron Suelto allá Uy casi le dañé Te pegué Muerto ¿De cuál? ¿De punto verde? Si te gustan mis vídeos Sígueme y apóyame Suscribiéndote a mi canal de Youtube No, no, no Ya tres balas tengo No, no, no Mata otro ahí Un sa, una bala, una bala, una bala me queda Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por cajón? No mames, mi nick es un chiste, me encanta ganar, amo ganar, y siempre me amo. Yo no hice muertes, pero 300 y algo de daño nada más. ¿Cuántos hiciste? Ah, hasta ahorita. Esta muerte es del último.